Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero hablar sobre este hilo rojo que tal vez has visto a otras personas utilizan. Quiero primero contarte diferentes leyendas, diferentes historias de dónde proviene, con qué lo asociamos para que así cuando tú lo vayas a utilizar le puedas dar un significado y no que solo lo hagas por moda. Lo primero es que es utilizado en diferentes culturas y religiones, representa la fuerza, protección, buena suerte y conexión. Uno de sus primeros orígenes lo podemos encontrar en una leyenda china, la leyenda del hilo rojo del destino, que es un hilo invisible que une a todos aquellos cuyas vidas se entrelazarán. Nos conecta con quien estemos destinados a estar juntos. Lo gobierna el dios del matrimonio Yuelao, que está asociado con el vínculo entre dos personas destinadas a casarse. También tenemos otra parte que es el budismo tibetano y estas pulseritas se utilizan durante ceremonias como por ejemplo los rituales de sanación. El ama o maestro espiritual bendice la cuerda y luego hace un nudo y le infunde con un mantra, que son esas palabras que se repiten, que pueden haber mantras que nosotros mismos creemos o algunos que ya existan, y luego hace un nudo y le infunde, perdón eso ya lo había dicho, hace un nudo y le infunde con un mantra para que cuerpo y alma estén ligados. Esa es una parte muy importante, ligar alma y cuerpo. Estas pulseras traen suerte y ofrecen protección, nos alejan de las malas energías. Son también recordatorio constante de los votos que se reciben en una ceremonia, o de las lecciones que se reciben en un retiro. Tenemos otra parte adicional que es el kábala que significa recibir. Es por esta razón que se lleva en la mano izquierda, ya que según el kábala es el lado receptor del cuerpo, donde recibimos todas las energías porque está más cerca del corazón. El kábala es un cuerpo de sabiduría mística que se enseña y viene del judaísmo. Según ellos, actúa como escudo ya que ayuda a restringir la energía negativa. La historia viene de los textos hebreos donde Raquel, madre de José, intentó dar a luz durante 10 años, intentó quedar embarazada y no fue posible, y se creía que ella era infértil hasta que tuvo a José. Luego, en el parto de su segundo hijo, Benjamín, ella murió. Y allí es donde surge una tradición en la cual se hace un ritual de atar una cuerda roja alrededor de la lápida o de la tumba, se ata 7 veces y luego de esto se desata. Cuando se ata y se termina de dar las 7 vueltas, se hacen 7 vueltas, se anuda y se le da protección y suerte. Luego eso se desenvuelve y mientras se recita una oración del kábala pidiendo protección, se corta en pedazos y allí es cuando la llevamos en nuestras muñecas. También tiene un origen en el hinduismo y significa buena suerte y protección, e incluso allí utilizan hilos amarillos o blancos. Las mujeres casadas lo usan en la mano izquierda y las mujeres solteras y los hombres en la derecha. Es sagrado y se usa en muchas celebraciones y tradiciones religiosas. Es un símbolo de protección y buena suerte y también es una forma de que las personas se sientan conectadas y vinculadas entre sí. En la cristiandad, que es como la última parte donde encontramos referencia al hilo rojo, se relaciona con pares o fares y zara en Génesis 38, donde el hilo simboliza la redención. Allí es donde tenemos menos información. Entonces, este hilo pues es significativo, puedes tomarlo de diferentes formas. Puede ser que lo utilices para recordar alguna promesa que te hiciste, alguna enseñanza que tuviste, o por ejemplo si tienes una frase que te quieras repetir todos los días, pues cuando veas tu hilo rojo lo vas a poder hacer. O también, como lo utilizo yo, en mi caso que es para alejar las malas energías, miren que él se va volviendo viejito, es cuando yo, yo, por lo menos yo lo pienso así, él va absorbiendo todas esas cosas y él se va volviendo muy feíto. Necesitas un hilo de lana roja, debe ser lana, es lo que se recomienda. Y lo ideal es que este te lo ate una persona cercana a ti que tenga buenas energías. Entonces, cuando tengas tu hilo y encuentres esa persona que te lo pueda atar, lo que vas a hacer es que le vas a pedir que haga siete nudos relacionado con el tema del cábala. Mientras hace cada nudo, tú le vas a pedir algo, o en mi caso yo no pido nada, sino que agradezco por todas las cosas buenas que tengo. Y cuando terminen, lo puedes cortar o quemar, lo importante pues es obviamente que ya no te quede tan largo, y vas a esperar a que se ponga feíto. Algunas tradiciones dicen que es bueno dejarlo caer, otras pues dicen que no es bueno cortarlo. Yo en realidad lo corto y lo que hago al final es que el hilo que me queda lo quemo para quemar todas esas malas energías. Y en verdad me imagino como él se va deshaciendo y va alejando todo eso malo de lo que me protegió. Y le agradezco porque ya cumplió su misión de proteger. Lo más importante es que tú le des una intención. Recuerden que todos estos rituales funcionan si le damos la intención, si confiamos en ellos, si uno hace algo de forma incrédula, pues obviamente no va a funcionar igual de bien. Así que espero les haya gustado este video. Yo la utilizo desde hace muchísimos años, muchísimo, muchísimo. Lo tuve que llevar en el pie porque algún tiempo trabajaba en un lugar donde no la podía usar en la mano. Ya la puedo usar en la mano, pero lo importante es eso, tener ese ritual. Y yo sí creo que hay cosas que tal vez no conocemos y que nos pueden ayudar a alejar malas energías. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!